... Seguimos aquí en esta mañana de martes, ahora en Mirador, abrimos este ventanal o estas puertas, lo que ustedes crean imaginar, para seguir ofreciendo lo que podamos dar en este verano y lo que también podamos recibir por parte de ustedes, que ya sabemos que es el cariño y la compañía por seguir la radio y televisión municipal, como siempre cada día, en esta programación de verano. Bueno, pues en verano ya saben ustedes que aprovechamos también para conocer y actualizar la actividad, creemos que de entidades que juegan un papel fundamental en la parcela de la sociedad, el sentido común, la humanidad y ayudar sobre todo a otras personas. Hoy, miren por dónde, vamos a anotar, le vamos a dar cabida como se merece a Proyecto Hombre, aquí en Cádiz. Yo nunca le di importancia. Dependía de fármacos para dormir y para relajarme. Era una forma de enfrentarme al día a día, de olvidar lo que estaba pasando. Me costó reconocer que tenía un problema. Y cuando quise hacer algo, no sabía a dónde acudir. Hasta que encontré el lugar y dejé de sentir que estaba sola. Gracias a muchas personas, personas que han sabido escucharme, orientarme, acompañarme. Proyecto Hombre ofrece programas para nosotras, con la mirada y la experiencia que necesitamos para sentirnos apoyadas. Qué bueno saber que siempre hay alguien ahí detrás que nos pueda echar la mano. Luis Bononato, don Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Qué mejor representación que Proyecto Hombre en Cádiz. ¿Cuántos años ya trabajando? Pues en la provincia empezamos en Jerez en 1991 y aquí en 1999, aquí en la ciudad de Cádiz. Y estamos en verano nuevamente. No sé si cambia demasiado esa actividad. No hay que cruzar los brazos demasiado ni dejarse llevar tampoco por este cambio absoluto en verano, ¿no? Nosotros, el otro día comentando con la persona que lleva el programa de apoyo, que se atiende a personas adultas con temas de cocaína, alcohol, me decía que en estos días de julio y agosto estaba incrementándose la información de afectados que nosotros llamamos, que son las primeras entrevistas. Y nosotros no podemos decir que tengamos identificados los meses, pero sí es cierto que en verano y sobre todo después del verano se identifica un aumento del consumo y también de la demanda. Hay que tener en cuenta que nuestra provincia, con sus pros y sus contras, viene muchísima gente de fuera. El tema de la diversión está muy relacionado, desgraciadamente, el ocio, el tiempo libre, diversión, alcohol y sustancias de consumo con la cocaína y el cannabis. Y entonces, pues es cierto que se incrementa el consumo y se incrementa también la demanda de tratamiento, en nuestro caso, en Proyecto Hombre. Bueno, está puntualizando nuestro amigo Luis, fíjense ustedes, mes por mes, semana por semana, día por día, ¿cuánta gente habrá podido pasar por esa actividad y por esa casa, que es una casa para todos? Pues lo que es programa de tratamiento, anualmente son unas 500 personas aproximadamente, son más las que se atienden ahora que a principio. O sea, se piensa que el tema de la droga ya no es como antes, que hay menos consumo y lo que ha cambiado es el perfil. En el año 90 era menor el número de personas atendidas, pero mucho más desestructuradas, muchas más graves las situaciones que se atendían, por el tema del VIH-Sida, tema ligado a delincuencia, enfermedades, muertes, desgraciadamente, y actualmente se atienden a más personas, pero es verdad que es un perfil más estructurado, de personas que están trabajando, adultas, o menores y adolescentes de 12 a 21 años, y que incluso solo se ha iniciado en el consumo, o tiene problemas con las tecnologías, o incluso problemas graves de comportamiento. O sea, que la familia viene no porque estén consumiendo sustancias, sino porque faltan el respeto, continuamente los centros educativos lo están llamando por situaciones de agresividad entre los alumnados. Entonces, que es una situación totalmente nueva, pero no significa que haya disminuido, sino todo lo contrario. Bueno, ha dicho que no es que haya cambiado demasiado la papeleta, sí quizás en eso que comenta Luis. Tenemos aquí un boletín informativo, que yo creo que de ahí podríamos sacar un poco cómo se ha trabajado, qué se ha conseguido, y sobre qué gente y cómo se ha trabajado. Hablamos de datos del pasado 2023, me imagino que se sigue elaborando este 2024, ya que hemos alcanzado el Ecuador, lo más, no sé, un poco, lo más inmediato, lo que más puede llamar la atención, si lo comparamos con otro boletín, Luis, ¿qué podría ser el de este último año? Sobre todo el aumento de mujeres atendidas, es quizá lo más llamativo a nivel de porcentaje. Nosotros, bueno, lo bueno es que atendemos cada vez a menor y adolescente, porque es señal de que los padres están más sensibilizados y estamos dando respuesta también a este perfil, pero bueno, vemos cómo el tanto por ciento de menor y adolescente, de mujeres, supera el 20%, un 23% aproximadamente, y en global no llega al 20%, creo que era un 16% o 17%. Quiere decir que entre la población joven atendida es mayor la proporción de mujeres que la población adulta. Después, es verdad que las mujeres tienen un recurso, tienen un factor de protección importante y es que comparten las situaciones. Ante cualquier dificultad, comparten los sentimientos de frustración que puedan vivir ante cualquier circunstancia y es un factor de protección frente al consumo de sustancias que lo que hace es que una frustración la tapo con el consumo de una sustancia. Los hombres, a diferencia, la mayoría de los hombres no tienen, lo viven como una cobardía en mostrar una debilidad, una situación de fracaso o de frustración o de impotencia, y es un factor de riesgo, curiosamente, esta actitud que tenemos en la mayoría de los casos los hombres. Si hablamos de sustancias y demás consumidas, lo de siempre, ¿no? Sí, prácticamente la mayoría de las personas que vienen a tratamiento vienen con el tema de alcohol. Si cogemos solo la sustancia de demanda de tratamiento, en primer lugar está la cocaína, a continuación está el cannabis y en tercer lugar está el alcohol. Pero si unimos esa demanda con el consumo de alcohol en los que viene por cannabis o cocaína, ya supera entonces al cincuenta y tantos por ciento el consumo de alcohol. Es, sin lugar a dudas, el primer problema de salud con respecto a sustancias en nuestro país, el tema del alcohol. Curiosamente, que todavía, porque nos lo enviaron ayer, se ha aprobado el anteproyecto de ley con respecto al consumo de la ley llamada Ley de Alcoholes Menores, porque era una asignatura pendiente. Perfectamente puedo decir que llevamos más de diez años con este tema de a ver si sale ya la ley de alcohol y menores y parece ser que ya con este anteproyecto ya está mucho más encarrilado y esperemos que suponga una disminución de los factores de riesgo y un aumento de los factores de protección con respecto al índice que tenemos de consumo de alcoholes menores. Solo hay que ver en determinados sitios aquí en la provincia cómo menores y adolescentes consumen alcohol en la calle y la verdad es que es un problema por las consecuencias que tiene por después cómo van incorporándose otro tipo de consumo. Luis, se ve también registrado aquí, por ejemplo, entre los programas el de prevención escolar, familiar y también el comunitario. Precisamente, hay que estar ahí. Sí, además es un dato para nosotros aplastante. Bastante, nosotros solicitamos bastante ayudas y subvenciones tanto privadas como públicas porque hemos entendido que es fundamental ya la prevención por cómo vemos cómo cada vez vienen más jóvenes y más menores a tratamiento. Entonces, hay un dato que aparece, no sé si aparece ahí en el boletín, pero en el año 2021 atendimos unos 3.000 y pico, en el 2022 el mismo número aproximadamente, pero en el 2023 ya atendimos a más de 7.000 personas, entre alumnado, padre, porque es mayor la demanda que existe de los centros educativos y es mayor la demanda que existe de las Sampas. Entonces, bueno, es un indicador de la preocupación que existe con respecto... Ha habido una evolución, nosotros siempre trabajamos desde los valores, desde la autoestima, la confianza en mí mismo, trabajo mucho desde ahí, pero al principio era el tema de las sustancias, después llevamos ya varios años con respecto al tema del uso responsable de las tecnologías, teléfono móvil, internet, las apuestas deportivas, juegos con las ruletas... Y actualmente ya lo que nos demandan, es muy curioso, la gestión emocional, que trabajemos por los menores y los adolescentes, la gestión emocional y también lo último, último ya de estos meses de este curso que hemos acabado ya, de este curso escolar, el tema de la pornografía relacionada con las redes sociales, la inteligencia artificial, cómo se están manipulando, en estos días están saliendo otra vez noticias de cómo jóvenes manipulan o adultos fotografías de chicas y la presentan desnudas y todo este ambiente tan perjudicial que existe para nuestros menores y adolescentes. Hay que estar muy al día, hay que actualizarse precisamente para primero entender a los jóvenes y no jóvenes, por qué lo hacen y después un poco por tirar de ellos y sacar lo mejor de ellos y salir de ahí. Hay un programa, el de intervención laboral, que hay que tenerlo en cuenta, porque además de dar esa ayuda directa, ¿qué hacer después? Es un poco abrir la puerta y empujarles a que cojan otro rumbo. Este programa es quizás de los más tardíos, digamos, empezamos ya a desarrollarlo porque empezamos a ver con ese cambio de perfil que venían ya personas de tratamiento y que venían con trabajo, quiere decir que en el ámbito laboral hay personas que están consumiendo drogas y que necesitan una atención. Entonces empezamos con tareas sobre todo de formación, de sensibilización, de mandos intermedios, de responsables de distintos grupos humanos, lo que es las empresas. En algunas, concretamente también, por ejemplo, en el puerto de Algeciras atendemos ya personas con problemas de adicciones, con buenos resultados. Entonces vemos fundamental, es difícil, es difícil entrar en una empresa, es decir que, igual que en los colegios, es difícil admitir que aquí hay personas que están consumiendo, pero tenemos que pensar en todos los trabajadores y las trabajadoras y que si hay una persona que está conduciendo un vehículo dentro de unas instalaciones y está bajo los efectos de una sustancia, el alcohol o la cocaína o medicamentos, pues es un riesgo para todas las personas. Entonces desde ahí la importancia, desde las direcciones de la empresa, desde el ámbito sindical y del ámbito sanitario dentro de la empresa, bueno, cuidar la salud de todas las personas en definitiva. Bueno, yo creo que habría que mantener, no sé, cómo mantenéis ese equilibrio entre lo que tenéis, lo que podéis ofrecer y lo que os llega también para poder emplearlo. Quiero decir, las ayudas externas, porque claro, me imagino que el montón, la montaña a veces se hace enorme, gigante, inacabable, y debe haber, creo que sí hay, una ayuda que viene del exterior. Sí, no lo suficiente. Seguimos insistiendo que las administraciones públicas deberían de asumir más papel responsable de lo que es el coste de nuestros tratamientos. Se da una circunstancia y es como vemos como año tras año se mantienen las subvenciones en lugar de aumentarlo con respecto al IPC. Entonces nosotros los salarios del personal contratado, los gastos de, en fin, lo típico de luz, de teléfono, combustible, etcétera, etcétera, va incrementándose año tras año y sin embargo las subvenciones se mantienen durante muchísimos años de forma lineal. De ahí la necesidad de continuamente realizar campañas para poder recaudar fondos y compensar esta diferencia que existe año tras año con respecto a lo que nos cuesta el funcionamiento de todos los proyectos y programas con respecto a lo que nos subvencionan. Oye, volviendo a hacer ese balance, ese recuerdo del pasado 2023, es la nueva sede. Sí, eso fue una apuesta que la empezamos en el año 2010, desgraciadamente con esa crisis nos dijeron que era mejor pararlo. Entonces pues ya nos embarcamos, aunque estuvimos otra vez a punto, porque otra vez vino la crisis que a COVID, en fin, las circunstancias que ocurrieron en el año 2020, pero ya nos decidimos y el año pasado unificamos varias sedes, se han dignificado las instalaciones, tanto para el personal contratado como para el voluntariado y sobre todo para las personas que vienen, pues que se encuentren un sitio digno y agradable y no anticuado y sin, en fin, el tema ahora por ejemplo del aire acondicionado, la habitabilidad, entonces la verdad es que estamos muy contentos, supone, ha supuesto un esfuerzo, ahora tiene el tema del préstamo y todo eso, pero la verdad es que ha valido la pena. Bueno, pues yo creo que recabando un poquito más de información, los programas en los que trabajan ellos. Mira, yo tengo por aquí el programa base, proyecto joven, programa de apoyo, programa de prisión, programa de habilidades parentales, también programa de protección de los más pequeños, de los menores, se trabaja, se desarrolla todo esto durante un año, bueno, y tengo muchísimo más que ahora lo hoy nos va a ayudar precisamente a conocer. ¿Esto cómo se encauza? ¿Cómo se lleva? Me imagino que profesionales, voluntariados, será quien se encarga un poco día a día de llevar todo esto a cabo. Sí, actualmente el que no estamos desarrollando es el programa de protección de menores, porque es una licitación, este año no nos presentamos, todos los demás se llevan a cabo y actualmente somos unas 32 personas contratadas y unos 90, entre 90 y 100 voluntarios y voluntarias, que es fundamental el apoyo y el acompañamiento de estas personas. Por señalar, uno de los que ha comentado... Sí, y así por encima he leído que son 10. Sí, el de habilidades parentales vimos la necesidad de implantarlo, porque venían padres que no tenían la autoridad o no ponían en práctica su autoridad para traer a los hijos y a las hijas adolescentes fundamentalmente, entonces se les hace un acompañamiento con el objetivo de bien ellos empoderarse y tener más confianza en sí mismo o bien conseguir que vengan sus hijos a tratamiento. Siempre decimos la prevención, el alumnado, la prevención hay que hacerla fundamentalmente con los padres, desgraciadamente lo que no ocurre es que en un centro educativo, cuando sacamos la oferta de las distintas actividades que realizamos, pues los padres no vienen, pero sin lugar a dudas son los principales factores preventivos en el ámbito familiar en este tipo de situaciones. Me imagino también, Luis, que bueno, en el cambio también de vida, en todo lo que tenemos, en herramientas para trabajar, en información a través de las redes sociales, el papá y la mamá ha cambiado también mucho, quiero decir, cuando hablamos digo de que el problema no tiene que el usuario es un joven, una joven, el papá y la mamá también ha cambiado mucho, ha vivido también su vida de otra manera, en fin, cíclico, ¿es lo de siempre, aunque sean cosas nuevas o aparentemente? No, nosotros, por ejemplo, los padres hemos notado un cambio de las madres, que fundamentalmente venían madres en los años 90, donde venían con una implicación, un sentimiento de culpa que intentábamos quitarles, un darse lo que hiciera falta con respecto a sus hijos, ahora mismo no es la situación, nos encontramos con que nosotros tenemos que, es la situación de decir, bueno, a ver qué hacéis con mi hijo, a ver cómo lo arregláis, lo empezamos a arreglar con la implicación y el cambio de lo que son los padres, porque si los padres no cambian y no entienden que tienen que dar otro tipo de mensaje, otro tipo de respuesta, no ponerse al mismo nivel que los hijos, no descontrolar, no tener esa impulsividad, como no cambien eso, lo va a tener mucho más difícil el hijo para cambiar, un hijo de 13 o 14 años, ¿no? Entonces, el perfil de los padres también hemos visto cómo ha cambiado. Y el padre se involucra más, el papá, como varón. Nada, eso es la asignatura pendiente también, la madre, las mujeres se siguen implicando más que los padres. En proyectos jóvenes quizás vemos una pequeña diferencia, pero seguimos viendo mujeres, madres, en los grupos de autoayuda, en los seminarios, más que hombres. Bueno, de todas esas ayudas que puedan llegar, hay una cita en verano, yo diría que es un clásico también, en Puerto Sherry, en el puerto de Santa María, muy cerquita aquí en la bahía, donde yo diría que es uno de esos clásicos, ¿no? Donde el proyecto hombre es quien recibe toda esa ayuda que se pueda dar en una cita, el mercadillo solidario. ¿Se hace una vez al año? Una vez al año. Son un grupo de señoras, de colaboradoras del puerto de Santa María, que prácticamente desde el año 91, 92, desde que empezamos, han ido realizando distintas actividades a beneficio de los distintos programas. Concretamente el mercadillo es el decimosegundo, también organizan meriendas en Navidades, efectivamente ese es el cartel, y actualmente allí fue la inauguración y estamos durante toda esta semana allí en el Hotel Puerto Sherry, que además colabora también con nosotros, bueno, pues poniendo a la venta todo lo que se ha ido recogiendo mediante donativos de personas, de muebles, de juguetes, en fin, de todo, allí hay de todo. Y ellas mismas también, los que vienen un poco desperfectos, también lo arreglan para que esté en condiciones lo que se vende allí. Que se puede encontrar de todo, ¿no? Sí, 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 de todo, objetos de regalo, de muebles, collares, en fin, cosas de cocina, libros, todo. ¿Hemos dicho cuándo es? Empezó ayer y es hasta el viernes, de 11 a 2 y de 7 de la tarde a 10 de la noche. ¿Hasta este viernes? Hasta este viernes, es una semana a la que... Bueno, pues si tienen ustedes hueco en su agenda, si quieren visitar además otro de esos sitios estratégicos en nuestra valla, como es Puerto Sherry, pues ahí lo ven, desde ayer día 5 hasta el próximo viernes día 9, ese mercadillo solidario, Proyecto Hombre, donde le invitamos a que participen desde aquí. Hay tres palabras que yo creo que son fundamentales si queremos conocer, seguir conociendo Proyecto Hombre, que yo creo que lo conocemos de toda la vida, pero un poco para seguir hurgando, para seguir conociendo, para seguir investigando. Nunca sabemos cuándo puede hacer falta la ayuda de los demás, ¿verdad? Que lo miramos siempre como algo lejos, que no nos toca, pero nos puede llegar a tocar. Hay una misión, Luis, hay una visión con V y hay también unos valores con V, M, V, V, que yo diría que son los tres platos de donde se empieza a comer en toda esta historia, ¿no? Es tener claro la misión cuál es, 100% la tenemos que llevar a cabo, la visión es mirar a los demás para saber, también para nosotros mismos, cómo arreglarlo y dar unos valores. Yo creo que desde niño nos enseñaron, Luis, eso de los valores fundamentales, los llevamos a cabo y seremos mejores personas. Todo esto ayuda, claro. Sobre todo, por lo menos para mí, es fundamental pensar de que nosotros hemos tenido la suerte. Yo lo explico, como si fuera una cadena en la sociedad y el labón es último, pues lo están ocupando personas, como en este caso, con problemas de ediciones y sus familias. Y nosotros, por las circunstancias de la vida, pues no ocupamos esos últimos espacios y entonces de ahí darnos a intentar que estos últimos valores, que son los que más, estos últimos eslabones, que son los que más sufren, pues intentar acompañarlos y que cambien su realidad, tanto personal como familiar como social. De ahí, nuestra continua formación, dependiendo de cómo están viniendo estas personas, formarnos y dar una respuesta la más actualizada posible y, por supuesto, nunca tirar la toalla. Quiero decir, nuestro esfuerzo está en darnos lo máximo posible independientemente del resultado, porque la gratuidad es importante también en nuestro servicio. Estamos hablando en la Bahía de Cádiz, estamos hablando también en el campo de Gibraltar, dos núcleos importantes en nuestra provincia, claro. Sí, nosotros estamos... Bueno, en prevención hacemos en toda la provincia. Allí donde nos mandan, en la Sierra de Cádiz, en el campo de Gibraltar, en la Campiña, en todas las andas, toda la zona que nos manden los centros educativos. Después estamos en los centros penitenciarios de la provincia, aquí en el puerto y en Algeciras. Y después ya estamos en lo que es Algeciras también, lo que hemos comentado antes, en el puerto de Algeciras vamos un día a la semana y atendemos allí también las demandas. Y aquí el centro de día en Cádiz, el centro de día Bahía de Cádiz, que llamamos porque intentamos cubrir esta zona. Está el proyecto joven, el programa de apoyo. Para contactar, por ejemplo, venga, nos pongamos en ese perfil de que necesitamos que alguien nos ayude. En la página web se entra y se escribe y se recibe un correo y se le contesta automáticamente donde ya se lo informa porque dependiendo del perfil tienen unos horarios distintos, dependiendo de la época. Entonces ya los orientamos con respecto a si son de la zona de Jereo de la Sierra o de la zona de aquí de la Bahía. Pues el orientarlo dándole el teléfono, por ejemplo, aquí de Cádiz, 956-2501-53, que estamos ahí en Hermanas Virabal, o en Jerez 956-18-3274. Entonces, dependiendo del perfil, pues ya se le encauza en un programa o en otro. Muy bien. Pues, bueno, y después de estar presente en muchos sitios, desde centros penitenciarios hasta centros educativos, ¿hasta dónde puede llegar la cobertura? Donde nos llamen, quiero decir, nosotros nos llaman asociaciones juveniles, como pueden ser del movimiento escabocatólico o centros de menores o centros de reforma juvenil, donde le interesa que hagamos este tipo de talleres y intervenciones en el ámbito de la prevención. Entonces, por ejemplo, en centros de cáritas, de parroquias, que se me está ocurriendo ahora mismo últimamente, entonces, donde exista una demanda y nosotros podamos responder a ella, por supuesto, ahí estaremos. Muy bien. Modelo a seguir. Desde hace años, como decimos, a principios de los 90, surgió la idea de mirar por los demás. Familias seguramente necesitadas de ese apoyo decidieron tirar hacia adelante. Por eso, públicamente hoy, quiero, Luis, a ti personalmente y que este abrazo enorme y este agradecimiento se lo transportes también a todos esos compañeros que siguen la lucha de vida, que sirva de ejemplo, una vez más, Proyecto Hombre en Cádiz, que trabajan, como decimos, un proyecto que se sigue elaborando, llevando a cabo y, claro, los perfiles son tan distintos porque todo va, todo van naciendo de nuevo y ahí se van, de alguna manera, actualizando para poder estar a la altura de poder tapar una demanda desgraciada. Digo desgraciada porque la cosa, si no es por un lado, es por otro, sigue habiendo gente y sigue habiendo consumidores en este caso. Sí, desgraciadamente, ahora además, unido al tema de lo que llamamos patología dual o diagnóstico dual, donde está el consumo de la sustancia unido a una situación de trastorno mental, lo cual complica el tratamiento y además el sufrimiento de las familias que vienen por la desesperación que viven con estas circunstancias. Hablábamos de Internet hace 15 años como algo novedoso y fíjense ustedes, Internet a lo que puede también llegar y es favorecer, desgraciadamente, el trastorno para gente joven y no tan joven que sigue enganchado de una manera increíble y que termina afectando el organismo, al cerebro sobre todo. Luis, no sé, ¿algo más por ahí que se pueda quedar? Yo siempre el mismo mensaje que una familia o una persona que esté preocupada por esta situación que pida ayuda, que no se quede, que no se lo guarde, que no se victimice, que no diga una y otra vez lo mal que estoy o lo preocupada que estoy, sino que dé el paso a pedir ayuda, en este caso Proyecto Hombre, que le acompañaremos en esta situación. La mujer ha estado ahí, sigue de ejemplo porque como mamá, ha estado, como mamá, abuela, como tía, como hermana, como prima, ha sabido estar antes que el hombre, en este caso, para dar la cara y, bueno, denunciar en este caso y llevar a cabo que se conozca. Un llamamiento para los hombres también, que tenemos valores, sobre muchos valores, pero para esta cosa, por ejemplo, siempre se nos ha hecho, siempre falta un poquito más. Sí, sí, que yo creo que es importante asumir la responsabilidad. Quiero decir, cuando yo he formado una familia con otra persona y he querido tener hijos, tengo que asumir la responsabilidad de lo que supone también asumir a esos hijos y no dejar a la pareja sola. Luis, pues felicidades por el trabajo, como siempre, y aquí abriremos la puerta nuevamente de esta casa, de la radio, televisión municipal de Cádiz, para que contéis lo que queráis y poder ayudar a los demás, como siempre. Muchas gracias, porque siempre está ella a nuestra disposición también. Un abrazo. no podía ser de otra manera. Llegamos a las 11 de la mañana, estamos en directo desde El Mirador, hacemos pausa publicitaria y a ver si hay suerte y conectamos con el Muelle Gaditano para entrar un poquito dentro y conocer las actividades del Capitán Miranda desde Uruguay, que llegó ayer por la tarde. Hasta ahora. El Mirador Bueno, El Mirador, que sigue abierto en esta jornada de martes. Decíamos al principio de programa que queríamos y lo vamos a conseguir, poder conectar con el Capitán Miranda, ya saben, el buque que desde Uruguay llegaba, bueno, desde Uruguay que salió en su partida en ese recorrido 11 meses después de esa última escala. Llegó ayer por la tarde a nuestro Muelle aquí al puerto de Cádiz y a esta hora, hace un ratito se ha presentado en situ allí, bueno, pues en rueda de prensa un poco lo que va a hacer el buque, lo que se va a hacer con el buque, ya saben que hay jornadas de puertas abiertas y demás. Hay una cámara de una Cádiz, allí está nuestro compañero y amigo Javier Villanueva y al micrófono con quien vamos a contactar es Laura Jurado, bien acompañada además por buena representación de este buque que nos va a hacer fotografía de lo que sucede ahora mismo en el Muelle Gaditano. Laura, adelante, cuando quieras. Muy buenos días, así nos encontramos a bordo del capitán Miranda que visita la capital gaditana 11 meses después de su último viaje, estuvo aquí en la regata del mes de septiembre. Tenemos el placer de que nos acompañe el comandante Artigas Zorrilla, el comandante del navío que nos ha dado pues unas declaraciones, unas informaciones sobre lo que va a ser esta visita del barco al lugar que lo vio nacer, Cádiz. Muy buenos días, comandante, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, el gusto es mío, muchas gracias por todo, muchas gracias por estar acá. Hace unos minutos decía que el buque, que el navío, esta coleta de tres palos regresa al lugar que el avión nacer, que regresa a mamá. Sí, claro, para nosotros Cádiz es nuestro puerto madre, siempre decimos que no hay un viaje de instrucción que venga a Europa y que no pase por Cádiz, es impensable, el buque se construyó en Cádiz, siempre viene a Cádiz, siempre nos recibe bien Cádiz, nos sentimos casi gaditanos ya. ¿Cómo es el día a día de este navío en el que viajan 77 personas? Bueno, es un día, tratamos de que sea en navegación y que estemos ocupados para tener la mente todo el tiempo pensando en algo, navegando, aprendiendo a navegar porque no deja de ser un buque escuela y bueno, en Puerto estamos todo el tiempo preparando el buque para recibir las visitas, las autoridades porque también no dejamos de lado, no descuidamos nuestro rol de diplomático, nuestro rol de embajador itinerante y queremos siempre mostrar nuestra mejor cara y nuestras mejores costumbres a todos los que vengan a visitarnos. Lo comentaba antes la embajadora que visita también Cádiz con motivo de la llegada del buque, ¿cómo sirve también esta visita, este viaje, esta escala técnica para afianzar esas relaciones entre Uruguay y Cádiz que vienen por parte del mar? Bueno, para nosotros es fundamental, nos lo dicen de relaciones exteriores, siempre el barco, sobre todo cuando viene a Europa y toca los puertos europeos, tiene mucha receptividad, es bien recibido, tiene mucha impresión, impresiona muy bien, para nosotros es un orgullo poder estar acá, mostrarlo, sentirnos orgullosos de él, que la gente lo guste, las devoluciones son siempre positivas y bueno, todos los autoridades nacionales que pasan por acá quedan siempre satisfechas con los resultados que tenemos siempre con las autoridades que vienen acá y la experiencia que tiene el público en general cuando viene y se baja siempre de acá con ganas de volver. Antes contaba usted una curiosidad del buque escuela y es que los guardiamarinas realizan aquí su viaje de instrucción, ya llegan como oficiales, ¿no? Algo que se diferencia por ejemplo del cano. Sí, claro, acá a diferencia nosotros del cano, los guardiamarinas en Uruguay hacen cuatro años de escuela naval y después se reciben, ya egresan y su primer comisión como oficiales es el capitán Miranda, entonces es una comisión particular porque se les llama guardiamarina de instrucción y ellos no reciben clases formales pero sí vienen a tomar prácticas o a practicar todo lo que en teoría aprendieron en la escuela y se les enseña de todo punto de vista lo que es el mantenimiento, la operación del buque, la navegación y lo mismo que la gestión del personal, la gestión de los recursos, todas las cosas que van a tener que hacer cuando después de aquí vayan a la flota. Algo que van a poder conocer además todos los ciudadanos y turistas de Cádiz durante los próximos días, concretamente este miércoles y este jueves de 6 a 8 de la tarde se van a llevar a acabar unas jornadas de puertas abiertas del barco. ¿En qué van a consistir y qué van a ofrecer? Bueno, la jornada de puertas abiertas nosotros tenemos los guanamarinas que están repartidos para que puedan recibir a la gente y contarles, recibirlos, pasear por todo el barco, contarles de qué se trata, contarles cómo viene el viaje, intercambiar, que es lo importante acá, conocernos, nosotros darnos a conocer y ellos los conozcan ustedes porque yo ya está la cuarta vez que vengo o sea que un poco los conozco ya, pero que ellos los conozcan ustedes y bueno, y nada, el barco no tiene ningún secreto, se pueden sacar fotos, se pueden pintar, se pueden hacer cosas y bueno, lo que está es lo que somos y lo que queremos mostrar. Incluso me comentaba antes que igual hay alguna muestra cultural. Nosotros tenemos costumbre de, tenemos una costumbre que es el candombe y tenemos una cuerda de tambores a bordo y normalmente cuando hay mucha visita nos gusta tocar el tambor para que la gente mire, para que nos conozca un poco más, tengamos un tambor. Así que seguramente haya alguna esta demostración del ritmo de candombe que es un ritmo muy particular nuestro, creo que es más único nuestro. Para terminar, comandante, hace unos minutos, también conocíamos una anécdota, una relación bonita, es la de un antiguo marinero que viajaba a bordo de este buque, me ha comentado el contramaestre Villanueva, si recuerdo bien, y que ha regresado al barco 30 años después porque se quedó a vivir aquí porque se enamoró. Sí, claro, para mí es muy emocionante porque el cuento de él se repite varias veces, yo conozco mucho del personal que vino a hacer la reparación en el 93 en San Fernando que terminaron conociendo gaditanes y se establecieron aquí, para mí es siempre un placer poder recibir un suboficial tan veterano, retirado ya, soy fan de los retirados porque mi abuelo fue marino y mi papá fue marino, entonces yo les tengo mucho aprecio y verlo venir a bordo, verlo emocionarse del buque en el que tanto tiempo estuvo, para mí también es una emoción porque veo mucha familiaridad en los ojitos. Parten el viernes no hacia Las Palmas para continuar ese crucero de instrucción. Sí, partimos el viernes al mediodía para Las Palmas y ahí en Las Palmas ya nos despedimos de España. Comandante, muchísimas gracias por atendernos y feliz visita aquí en la capital gaditana. Bueno, muchas gracias a ustedes, yo la verdad que hay una frase que aprendí en el carnaval de este año que decía... Compartimos eso. Sí, 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 pero el carnaval de acá, decía, me encanta Cádiz y lo juro por Dios que no estoy exagerando, o sea, así que yo adoro esta ciudad, me gusta y estoy orgulloso de haber vuelto y estoy contento de estar acá ya por cuarta vez, así que para mí estoy flipando. Muchísimas gracias, comandante. Muchísimas gracias. Pues con las palabras del comandante nos despedimos aquí a bordo de este navío del capitán Miranda que como saben estará aquí hasta el próximo viernes y que ofrece dos jornadas de puertas abiertas para conocer su idiosincrasia, para conocer su actividad. Bueno, gracias compañeras, bueno, pues mira por dónde, el carnaval nuevamente, y cantes de ida y vuelta, coplas que se fueron, coplas que vinieron, en fin, felicidades y saludo enorme a Uruguay y a cuantos uruguayos puedan estar por aquí en estos días con representación o porque están por otra situación además del capitán Miranda. Bueno, pues vean ustedes felicidad que veíamos en las caras ahí encima iba a decir de un velero, no un velero cualquiera, es un buque gigantesco que nacía y que se hacía precisamente en los astilleros aquí de Cádiz. Buscamos la alegría, seguimos buscando la alegría, ¿son ustedes de los que piensan que llega el verano y por eso de hacer cosas distintas encontramos más la felicidad o la felicidad no la encontramos o es algo personal que en sus días hablamos también, la felicidad no hay que compartirla, la felicidad se vive por dentro uno, la alegría es la que puede ser compartida, en fin, que se explique mejor el profesional que tenemos aquí con nosotros que es un lujo como siempre de dar la bienvenida en esa consulta del psicólogo clínico nuestro querido Víctor Duque. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Juan, encantado de estar aquí una vez más contigo y con todos los espectadores. Oye, ser feliz es necesariamente digo yo a vivir momentos o situaciones extraordinarias un poco que nos elevan, que decimos wow, yo no estoy acostumbrado a esto, ¿puede ser esta la felicidad? Bueno, hoy vamos a tratar de darle respuesta a esa pregunta, vamos a intentar determinar si es cierto que somos más felices en verano y si es así, ¿por qué? ¿por qué en verano? ¿qué ocurre para que seamos más felices? Vamos a darle una huertecita. Bueno, yo diría que los pequeños sucesos, las pequeñitas cosas que pasan diariamente, no sé, y yo por ejemplo no he cogido vacaciones todavía, Víctor, sigo haciendo lo que hago desde el pasado verano, digo, quiero decir, a nivel laboral, trabajo, en casa, mis cosas rutinarias de por la tarde y demás, pero creo que llega el verano y algo cambia y yo creo que ahí es donde puede estar ese pellizquito que nos hace estar más contentos y al mismo tiempo rozar un poquito más la felicidad, ¿no? Es cierto, la verdad es que tiene mucho que ver el ritmo de vida que llevamos en verano, pero bueno, antes de meternos en esa disertación vamos a darle una huertecita al concepto de felicidad, qué implica, qué significa, qué entendemos nosotros por felicidad, porque hay una cosa que me gustaría recalcar y es que muchas veces equiparamos la felicidad a las cosas que nos ocurren, ya sean, como bien has dicho tú antes, cosas puntuales en un momento determinado que nos puede ocurrir algo que sea bueno para nosotros, que hayamos tenido, pero realmente todos los estudios indican que la felicidad no se encuentra tanto en las cosas que nos ocurren, sino en la manera en la que nosotros interpretamos las cosas que nos ocurren, creo que esa es la clave y a este respecto hay que decir que muchas veces a lo largo de nuestra vida tomamos decisiones, hacemos cosas que luego tienen una repercusión positiva para nosotros y el hecho de que tenga una repercusión positiva nos hace felices, pero también es cierto que hay personas que a pesar de que les pasan cosas buenas, nunca son, todos conocemos a alguien todos tenemos ese amigo o esa familiaridad, hay que ver fulanito que le pase lo que le pase no está feliz nunca, nunca está feliz y es cierto, hay personas que nunca llegan a alcanzar ese estado de felicidad porque no realizan una interpretación positiva de las cosas que les ocurren, entonces quizás sea más importante esto que las propias cosas que te pasan. primer paso sería mirarnos a nosotros mismos y decir cómo me va la cosa, la cosa me va bien correcto, aquí no vale compararse con nadie Víctor porque tenemos también esa mala costumbre de decir yo para ser feliz quiero un camión como el vecino, pues no, aquí si la cosa te va bien queda por satisfecho y por ahí podemos empezar Dicen que el césped del vecino siempre está más verde Más bonito, claro Sí, pero no está ahí la felicidad correcto nada más lejos que encontrar la felicidad en una comparación o mi coche es más grande que el del vecino o mis niños han sacado mejores notas no, 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 que va en absoluto en absoluto la felicidad está en esas pequeñas cositas que nos pasan en el día a día está en eso en cómo valoramos lo que nos ocurre y también por qué no luego está en decisiones quizás un poco más trascendentales que hemos tomado a lo largo a lo largo de nuestra vida y que nos han repercutido bueno pues en un estilo de vida con el que estamos satisfechos la profesión que he elegido la persona con la que convivo pues todo eso hace que a día de hoy mi vida me satisfaga y eso me hace feliz no obstante hay personas que a pesar de no contar con estos estímulos positivos son felices son felices yo envidio más a la persona que es feliz yendo en un Siaspanda con todos los respetos a los Siaspanda que son que al que tiene un yate de 20 metros y el tío no se levanta todas las mañanas amargado ¿por qué? esto no quiere decir cuidado que el que tenga el yate tampoco se puede levantar todas las mañanas feliz pero que desde mi punto de vista yo envidio más a la persona que es capaz de disfrutar de lo que tiene de valorar el día a día y de ser feliz con esas pequeñas cositas yo para ser feliz quiero un camión decía Loquillo Loquillo decía eso sí señor vaya recuerdo oye momentos de calidad ahora sí vamos a ligar momentos de calidad en tu vida pueden ser en vacaciones también claro por ahí van los tiros cuando la mentalidad se nos quita de en medio y dice venga yo quiero hacer lo que me place esto y esto no tengo obligación y eso puede ayudar Víctor evidentemente claro por eso hemos propuesto este tema porque ahora en verano es cuando tenemos la oportunidad de disfrutar de esos momentos pero lo quiero enlazar con lo que he dicho antes cuando ahora en verano tengamos la oportunidad de tener esos momentos de tranquilidad de relax de divertirnos vamos a disfrutarlo hay personas que que son incapaces de disfrutar de estos momentos que te da esta situación de vacaciones yo lo que quiero transmitir desde aquí es que no son las vacaciones lo que nos dan la felicidad sino como nosotros disfrutamos de ellas como las vivimos como somos capaces de exprimirle esa intensidad a la vida y de disfrutar de cada día eso es lo importante ¿puedo entender que ser feliz es una elección? sin duda sin duda esa es la frase del millón el ser humano por nacimiento ya debe ser feliz no el ser humano por nacimiento quizás tiene una tendencia más pesimista Juan fíjate está estudiado varios estudios reflejan que tendemos a hacer una interpretación negativa cuando nos falta información nuestra tendencia es a pensar mal pero si es cierto que podemos realizar un aprendizaje y esto yo en la consulta lo trabajo mucho podemos realizar un aprendizaje para que nuestra elección sea ser felices que importante eso ¿verdad? no lo mismo ser feliz que estar alegre correcto ese es otro tema que me parece sí sí me parece importante porque muchas veces no sabemos discernir entre lo que es ser feliz o estar alegre estar alegre es un estado de ánimo y si es cierto que se corresponde directamente con las cosas que nos pasan por eso digo yo que la alegría es compartida y quizás la felicidad es un poco una cosa interna tuya sin duda muy acertado claro la felicidad es un estado emocional que nosotros vivimos de manera subjetiva cuando nosotros hacemos una interpretación positiva de nuestra vida y la alegría es una reacción emocional que se corresponde directamente con las cosas que nos pasan y que compartimos con la gente que tenemos a nuestro alrededor y esos momentitos de alegría son los que debemos valorar porque hay personas que a pesar de tener esos momentos de alegría no son felices ¿por qué? ¿por qué una persona que experimenta momentos de alegría que su familia evidentemente excluyendo lo que es la patología ¿no? porque si hay personas que están sufriendo una determinada patología evidentemente da igual el momento de alegría que tengan porque no lo van a experimentar pero excluyendo eso dentro de un estado mental sano porque hay personas que a pesar de tener momentos de alegría en su vida no son felices eso es lo que tenemos que cambiar Víctor yo lo que te digo es que me ayuda a mí también mentalmente ya lo hemos hablado muchas veces con Víctor hemos tenido ocasión en distintos programas y yo se lo digo yo es que aprovecho que estás conmigo para hacer también mi consulta particular oye tener expectativas nos da lugar a tener siempre algo en la mente positivo que nos puede pasar en la vida y eso nos ayuda a levantarnos contentos con ganas incluso a acostarnos para saber que al día siguiente podemos llevar a cabo lo que queremos muy importante sin duda muy importante tener una expectativa tener unos planes de futuro unas metas unos objetivos fijados en nuestra vida de lo que queremos hacer hace que nos esforcemos por una cosa muy bonita que a mí me gusta decir hace que nos esforcemos por ser la mejor versión de nosotros mismos eso es fantástico lo que ocurre es que hay que tener cuidado con las expectativas porque cuando esas expectativas no son realistas y son demasiado elevadas puede generar frustración entonces debemos plantearnos unas expectativas que sean realistas yo de aquí a final de año tengo que por decir algo tengo que tener un Ferrari no hombre no vamos a ver vamos a tener unas expectativas realistas de lo que queremos hacer con nuestra vida de a donde podemos llegar y trabajar para conseguirlo ser auténtico en este caso sin duda lo más auténtico posible sin duda el estatus ¿ayuda? sí, sí, sí sí, pero de manera muy muy subliminal pero siempre sin compararnos con los demás correcto ayuda porque de alguna manera hace que tengamos una interpretación más positiva de nuestro estado actual que estoy bien las cosas me van bien tal entonces sí ayuda pero insisto no es determinante si hay alguna tarea que desde aquí deberíamos mandarle hoy a nuestros espectadores es que aprendan a valorar lo que tienen que aprendan a ser felices que hagan una interpretación positiva de lo que les ocurre y ahí es donde reside la felicidad y no solamente en verano tener una vida activa los 365 días correcto eso responde a la pregunta que nos hemos planteado hoy ¿somos más felices en verano? no necesariamente si somos capaces de hacer una valoración positiva de las cosas que nos ocurren podemos ser felices los 365 días ¿autoestima? fundamental fundamental hoy día quizás la autoestima es una asignatura pendiente que tenemos en nuestra sociedad sobre todo con los chavales me cruzo con muchos chavales que tienen problemas de autoestima y tenemos que ser capaces de transmitirles lo que valen que tengan una percepción positiva de ellos mismos lo que son capaces de conseguir y eso sin lugar a dudas reporta felicidad claro que sí la autoestima es fundamental oye corrígeme si así lo ves puedo llegar a tener 10 millones de amigos en redes sociales por ejemplo ¿vale? pero sinceramente realmente los amigos se cuentan siempre yo diría con venga pongamos dos manos por si hay alguien con muchos amigos una mano y parte de otra con una mano y parte de la otra tenemos los amigos o creemos tener los auténticos amigos yo creo que también es fundamental eso nosotros lo llamamos una red de apoyo social se llama bueno usada que a los psicólogos nos gusta ponerle nombre a todos y lo llamamos red de apoyo social y es fundamental una red de apoyo social honesta sincera que esté ahí cuando lo necesites mantener ese contacto sin duda sí 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 fundamental los amigos que se cuentan como diría también otra canción precisamente uruguaya también ser solidario uno el dar el dar es que te premia la vida mire por donde lo mires fundamental fundamental yo le digo siempre a mis pacientes cuando vienen en un estado de ánimo de caído insisto sin que caigamos en el terreno de la patología sino simplemente porque hay un desorden emocional y hay una persona que tiene un estado de ánimo más de caído yo le digo ¿quieres ser feliz? haz algo por alguien deja de pensar en ti busca a alguien que necesite tu ayuda y dásela y eso te reportará felicidad sin duda sin duda la solidaridad nos hace felices claro que sí y tener mucho cuidado precaución pero aprovechar el momento ir a por todas hacer lo que uno quiere hacer pero hacerlo sin miedo mira Juan hay dos días en nuestra vida que nos podemos cambiar son ayer y mañana estamos viviéndolo hoy y tenemos que vivirlo con intensidad y hacer lo que mejor podamos para exprimir ese momento y vivirlo evidentemente como tú has dicho con prudencia sin perder pero disfrutar de cada momento fundamental vivimos con prisa siempre pensando en lo que vamos a hacer mañana siempre no llego no hombre disfruta de cada momento lo que hazlo lo que hagas hazlo al 100% oye y para tipos como yo por ejemplo con este semblante con esta cara tan seria que es porque es la que tengo quien me conoce de cerca sabe que eres un encanto de persona bueno la sonrisa siempre hay que mantenerla fundamental hay muchos estudios que lo reflejan muchos estudios ahora me vienen a la cabeza dos estudios fundamentales en el que uno decía que la sonrisa activa una serie de receptores en el cerebro que solamente porque los músculos faciales se activen para mostrar una sonrisa ya nos repercute en nuestro estado de ánimo y luego hay otro que me gusta mucho que es un estudio muy bonito que habla de que cada vez que nosotros le regalamos una sonrisa a alguien el 90% un porcentaje muy alto de las veces nos la devuelve que regalo más bonito por qué no regalar una sonrisa que bien oye que todo esto que hemos hablado se puede llevar en verano pero en otoño en invierno y en primavera siempre claro que sí oye cómo contactar contigo en este caso por si tenemos alguna duda alguna pregunta estupendo pues se puede contactar conmigo telefónicamente a través del teléfono 649 65 00 33 o a través de mi página web que es www.victorduquesicólogo.es .es Víctor Duque psicólogo Víctor Duque psicólogo gracias una vez más por esta consulta a vosotros siempre y feliz verano igualmente que sea feliz de verdad que busquemos encontremos ese rotito de felicidad y la compartamos con mucha alegría con los demás hasta un próximo día gracias despedimos aquí el programa El Mirador lo cerramos así con esta alegría con esta sonrisa que aunque no se me note que sí que estoy sonriendo que hasta mañana se quedan ahora con Manoli Lemos y con más invitados adiós Música Música